Me imagino cómo es que te sientes, pues yo estoy peor. No voy a justificar mis acciones, aceptaré mi error. Pero dime cómo diablos le explico a este pobre corazón. Y si empezamos a ser los sinceros, si duele. Las indirectas que son muy directas que a diario subes a redes. Quisiera que también les contaras que este tonto aún te quiere. Y aquí estoy, aún pensando en ti. No he podido olvidarte, he pensado en llamarte y no logro dormir. Y es verdad, tal vez te vuelva a buscar. He intentado encontrarte, pensé emborracharme y volverte a marcar. Sé que no contestarás, sé que no te importo más. Y cómo duele. Y aquí estoy, aún pensando en ti. No he podido olvidarte, he pensado en llamarte y no logro dormir. Y es verdad, tal vez te vuelva a buscar. He intentado encontrarte, pensé emborracharme y volverte a marcar. Sé que no contestarás, sé que no te importo más. Y cómo duele. Sé que no contestarás, sé que no contestarás, sé que no contestarás.